Y también Gabriel Costa que está parado ahí frente al balón. Lo veo más para Costa por afuera que Solari por dentro. Está de frente, casi de frente a la portería. Arce que elige su palo derecho por completo. Lo más recomendable evidentemente es que patee un derecho por fuera del balón. Viene Colo-Colo, ahí está Gabriel Costa, también está el pibe Solari. Será Costa, tiró Costa... ¡Bienazo! ¡Gol! 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 De Colo-Colo con la mano, con Cordel como quiera llamarlo. Remate letal de Costa, la pelota adentro. En el Monumental con un golazo lo gana Colo-Colo. 1 a 0, unión en la escalera, Vichy. Ya lo habíamos dicho, una falta que no había ocurrido. Y un Arce muy parado a su derecha, brindándole todas las posibilidades de que elija el palo contrario. El jugador número 8 de Colo-Colo Costa. Un golazo porque el balón va cayendo. La empieza a mirar Arce y cuando los arqueros se paran a la mitad del camino, tiene miedo a que peguen el palo y que le rebote a ellos. Primer disparo de Colo-Colo con peligro. Gol de este buen jugador número 8.